van a dar por culo todo, este vídeo no me lo ha pedido nadie pero lo hago yo ya y todo lo hago yo porque voy a quedar flipando muy buenas Dragon Balleros, Dragon Balleras, Consoleros y Consoleras bienvenidos a este nuevo vídeo de comparación de doblaje de Dragon Ball Z Dragon Ball ZK y castellano como otra vez se vamos a añadir Dragon Ball Z latino y Dragon Ball ZK y latino que habrá alguna que otra sorpresa estos Vegetta pues tenemos Vegetta en el doblaje de Dragon Ball Z castellano Alberto Hidalgo para mucho mejor VGZ que existe la faz de la tierra luego tenemos a René García en el latino y en el CAI pues tenemos a Paco Prieto y luego pues tenemos a Artor a lo que es Andrés Gutiérrez Cotto en CAI como Vegetta ¿vale? curioso y más de un latino nos habría el papelón, el actorazo que teníamos ahí Vegetta como Thor ¿vale? pero bueno vamos reaccionando primero a la primera parte de Senodabura el BIMBAC ATTACK de Vegetta ojo con esta técnica y yo hubiese puesto Super Saiyan pero bueno Vegetta Super Saiyan con todos los androides He estado observando minuciosamente todos vuestros movimientos y he comprobado que no sois tan fuertes como pensaba pero aunque yo recarque el título en verdad tiene su lógica lo del BIMBAC ATTACK ¿vale? porque os lo vi después para... bueno ya sabéis que en Z la técnica está inventada evidentemente pero no solo en Z castellano no sepáis no sepáis ¿eh? que idiotas me basta con los pocos movimientos que he visto para saber que no sois tan poderosos como imaginábamos lo único que tengo que hacer es tener cuidado con las palmas de vuestras manos dices que nos has observado pero olvidas una cosa muy importante con la que no contabas Vegetta no puedes atacarme conozco tus técnicas de lucha solo debo tener cuidado con las palmas de vuestras manos que aparentemente absorben energía puede que nos hayas estado viendo todo este tiempo pero... como dato curioso alejado de la fuente y más no recuerdo también la voz de Z, ¿vale? lo que pasa es que está retirado pero no te has percatado de lo más importante ¿sabes Vegetta? conozco perfectamente todas tus habilidades de combate ¿de verdad? entonces ¿por qué os sorprendisteis tanto cuando Goku aumentó su poder y se transformó en un superguerrero? vuestra base de datos está anticuada se remonta a las batallas anteriores a Namek pero te diré una cosa pensáis que ese es nuestro poder actual yo no me fiaría demasiado de esos datos y a pesar de eso que cuentas he visto vuestra cara de sorpresa cuando Kakarot se ha transformado en Super Saiyan eso significa que todos vuestros datos desde antes de la batalla contra Freezer hasta ahora son conjeturas no podéis conocer el poder que poseemos los Saiyans mediante simples cálculos me interesa saber si el poder de los guerreros del espacio hace sentir miedo a los androides tengo curiosidad por comprobar si los androides también sois capaces de temblar de miedo tú también temblarías ante el olor del espacio es un superguerrero oh no me diga pero él también es cierto yo era pacífico yo era pacífico con una mente pura y tranquila pura maldad debo decir todo lo que quería era ser fuerte y por eso me aparté de todo y entrené día tras día te lo explico Calvito igual no parezco muy pacífico pero puro no me negarás que es mi corazón está lleno de puro odio el mismo odio que me llevó a someterme al más duro entrenamiento no te saltaré hasta que haya absorbido por completo la energía que tiene tu cuerpo bien ya te tengo vegeta y ahora no te soltaré hasta que haya absorbido toda tu energía no te servirá de nada tu fuerza nunca te dejaré marchar como has dicho nunca será inútil que te resistas no te soltaré hagas lo que hagas haga lo que haga ¿estás seguro? veremos quién gana ahora ¿y ahora por qué no me sueltas? ya lo he visto va a reventar de modo que absorbes la energía a través de las manos y así recargas tus fuerzas ¿no es eso? no es un mal sistema estaba en lo cierto realmente absorbéis la energía a través de vuestras manos y percibo que después de captarla añadís esa energía a la vuestra no voy a rendirme nunca eso es no te rindas nunca no, nunca nunca me sueltaré nunca eso es no me sueltes nunca no, nunca ya ve absorbes la energía por este pequeño mecanismo que hay en la palma de tu mano ya veo absorbes la energía con este dispositivo de la palma de la mano has conseguido robarme un poco de energía pero será la última nunca más podrás volver a hacerlo ¿qué pasa? ¿tienes miedo androide? no sabía que podíais sentir miedo me has absorbido bastante energía lo admito pero ahora ya no puedes seguir haciendo uno un poco y otro bastante realmente bastante energía pero bueno ¿acaso tienes miedo androide? pensaba que no podías sentirlo no lo hagas no te impacientes tranquilo ya me ocuparé de ti cuando acabe con tu amigo espera quita de en medio luego me ocuparé de ti chatarra pero primero acabaré con ese payaso aquí tienes mi especialidad el ataque explosivo de Super Vegetta para que os deis cuenta mi ataque explosivo de Super Vegetta quedaros con eso quedaros con eso ahí va toma es todo tuyo este es mi Big Bang Attack bueno por aquí venimos ya la mítica escena vale mítica escena donde Renegas si el Vegetta latino no pues se va a transformar en Super Saiyan vamos a escuchar su grito y tal aquí no nos vamos a concentrar en los 15 minutos sino nos vamos a concentrar en su grito y en la parte de la técnica me enteré de que a partir de la pelea con Freezer ustedes hicieron sus deducciones la fuerza de nosotros los Saiyajin no se puede saber haciendo cálculos estoy interesado en saber si ustedes pueden sentir el miedo aunque sean unos robots tantos hace que viene un día de resaca a este Vegetta ¿no? ¿eh? ¿el también? ¡Ha gritado! ¡¿Alguien puede convertirse en un Super Saiyan?! ¡Es increíble! ¡Pero lo está logrando! pregunto Vegetta que ha gritado aquí para transformarse en algún momento y el mítico René García ¿eh? ¿ha gritado? pero si antes dice ¿qué dijo antes? la super bomba de energía de Vegetta ¿no? algo así ¿no? pues ahora muy atento a lo que va a hacer ahora ¿vale? atento a nombre de la técnica ¿qué empieza a hacer? ¡toma esto! este ataque se llama la gran explosión de Super Vegetta el viva natal al carajo a la mierda ¿ahora qué pasa? que el español pasa que un montón de cosas tapa de los latinos pero tapa por los propios latinos y todo por su odio y envidia a los españoles ¿vale? pero yo no difiere mucho la técnica al castellano tampoco ¿eh? es que de Z ¿eh? que tú dices bueno ¿y qué mierda? ¿qué mierda está aquí ¿no? ¿pero esto qué es? ¿qué esto qué es? ¿no esto de Dragon Ball Z latino que tanto definen de perfección y demás y ahora y ahora ¿vale? pasamos al de Dragon Ball Z Kai ¿vale? la técnica no la tengo pero la técnica la dice bien ¿vale? y y este hombre que yo he mencionado antes este hombre Andrés Gutiérrez Cotto ¿vale? de contrario de Dragon Ball Z Kai es más más difícil y concreto el latino ¿vale? y este como he dicho antes Andrés que es un actor un actor de alto standing muy conocido por sus películas de Marvel ¿vale? también hizo el villano este de la última saga de Blitz el latino hace también actor actualmente hace hace del Hellboy también ¿vale? de Naruto personas de los de Naruto en fin tiene bastante papelones ¿vale? y hay mucha gente que lo pone de Vegetta Thor si claro hasta ahora esas repercusiones no han hecho que deje de tener miedo número 20 pido autorización para destruir a Vegeta que ambicioso te sientes como si fueras invencible con tu energía duplicada ahora quieres aún más con la voz en off que así sea pero a cambio me dejarás encargarme de los otros cuatro con la voz del locutor esta escena que han puesto a final de 20 yo la verdad que no la siento de fuerte de lo que yo esperaba por los pocos movimientos que he visto todo lo que tengo que hacer es evadir esa cosa que tienes en tu mano información insuficiente para sacar esa conclusión tu análisis es prematuro verás sé todo respecto a tus habilidades de pelea ingenuo recuerdo que dijiste lo mismo sobre Kakaroto justo antes de que se transformara el cambio en sus caras cuando se volvió Super Saiyajin no inspiraba mucha confianza que digamos nadie puede predecir o calcular un ki como el nuestro por curiosidad acaso los androides la verdad que la voz de PGT está poderosa yo confío en su grito ¿pueden sentir algo cercano al miedo? para empezar vamos es tan bien guapo también como el de Pago Preto un grito largo e intenso guapísimo espectacular pues para que veáis ya habéis aprendido algo más de que el doblar en latino no es tan perfecto como ya se lleva siendo bastante tiempo ya lo que pasa es que lo tienen muy tapado ¿vale? y sobre todo afecta a la censura es su principal problema pero bueno que y lo que y lo que se ha perdido con el Dragon Ball Z de Akai latino se han perdido poses de actores de actorazos espectaculares por el que ha tenido Dragon Ball Z de Akai latino en cambio Dragon Ball Z de Akai castellano pues está arreglando todo todo lo que había en Z de Akai castellano ¿vale? es verdad que es hate porque hay gente que envidiosa y que ponen duda el trabajo de actor y director de doblaje que llevan ejerciendo a profesión desde antes de que ellos nacieran y ellos lo que están resentidos en el sofá estos hate y tal ¿verdad? que no que no son ni expertos del mundillo ni siquiera los hate es esto ¿vale? no vaya a ver ningún actor de doblaje director de doblaje quejándose de un doblaje de Dragon Ball Z que hay para nada nunca lo vaya a ver ¿vale? pasa que pues la envidia es muy mala lo que pasa siempre bueno pues aquí tenéis una vez más que os muestran unas tantas cosas de los diversos doblajes hispanohablantes y espero que os haya gustado hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!